Madre, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿A qué va? Mejor dicho, si se más me quiere que frentee la situación y si no, que lleve el bulto por calceto. Mi vida, please. Open the door. Ok, ok, I got it. Bueno, qué pena contigo, Michael. Ya jugamos, bueno, chao. Sorpresa. Está en la casa, está en la casa. Espera, espera, espera. Mi mamá está en la casa aquí. No se puede. Chao, Oscar. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh, my God! A mí me va a dar. ¡Ay, Santiago! Santiago, dígame que lo que estoy viendo no es cierto. ¡Ay, mamá, pobrecita! Venga, señora, yo le explico todo bien. Lo que pasa es que aquí el santiriarte y yo somos novios hace tiempo. Lo que pasa es que la gallina esta le da miedo a contarle. ¡Gallina, gallina, gallina! Sí. A ver, Santiago, ¿qué es lo que está diciendo esta muchachita? ¿Eso es cierto o no? Mamá, mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso nos ves en una situación comprometedora o algo así? No, no, no. Si es mucho, ¿no? Más bien y guardes eso. ¡Oh, chino! ¿Cómo así que no es cierto? Pues claro que no es cierto, mamá. Lo que yo te dije está inventando. Bueno, tú sabes. Sí, claro, me acuerdo lo que me contaste. No, no, no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que le contaste, mamá? No, eso no tiene por qué importarle a usted, niñita. Ay, ¿cómo así que no me va a importar? ¿No se da cuenta que está hablando de mí? Es que cuando usted oye un chisme suyo no quiere saber de qué se trata, mamá. No, 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 mamá. Sí, chiquita linda. Mira, yo entiendo que tú estés absolutamente loca, perdida, enamorada de mi baby. Pero si yo llego a volver a ver algo como lo que acabé de ver, vamos a tener problemas. ¿Problemas? Ay, no, pues. ¿Qué es usted a cómo tiemblo, oye? ¿Sabe qué? Aquí el único que va a tener problemas es esta gallina que, mejor dicho, me va a morir. Oye, ¿a qué le pasa? ¿Y yo por qué o qué o qué o qué? ¿Cómo así que usted por qué o qué o yo? ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Está ya si no se la paso, Santi. Si el ojo como me muestra no se la paso, ¿no? ¿Sabe qué? Lo tengo aquí. ¡Déjame la cara! ¿Qué? ¿Ya? ¿Y yo? ¿Y a usted también la tengo aquí, o no? Ojalá, ya hay más bien. Lo soy. Lo soy yo. Uno nunca se imagina que los hijos puedan crecer así. Mamá, ya, bueno, no es para tanto. Igual no pasa nada. Qué poco chino. Vijo Matthew, definitivamente el showcito que me hizo el niñito Reyes. Hilda esta vez estuvo heavy, me dejó preocupado y hasta más. Pues, qué tristeza que no haya pasado más, pero usted se lo tiene bien merecido, Santiago. ¿Qué le pasa, imbécil? ¿Por qué dice eso? O sea... Pues sí, porque usted es un poco pasado, Santiago. Usted no puede seguir pensando que puede utilizar a la gente como se le da la gana, así como lo hace. Pues vea, viejo, usted mismo lo acaba de decir a la gente. Y como eso no es gente, hago lo que se me da la gana con ella. Además, solamente a una feita se le ocurre hacer lo que me hizo. A ver, Santi, a ver, bueno, no seas bobo. ¿Es en serio? ¿Tú no te has dado cuenta la cara que tiene Hilda últimamente? ¿Se la has visto? Hilda, a ver, a ver, me concentro. ¡Wow, wow, wow, wow! No, no me haga acordar, viejo, que me asusta. ¿Y qué le pareció? ¿La cara de Hilda? Pues, sinceramente, sinceramente, no pasa nada. Está bien feita. A ver, Santiago, es en serio, Santi. ¿Tú no te has dado, no te has dado cuenta que Hilda ahora tiene cara de loca? ¿De freak? Sí. ¡Qué susto! Tiago, no es por asustarte. Simplemente es para prevenirte de esta loca. En serio, Hilda está mal, está freak, Santiago. Y si tú la sigues jodiendo, el que va a terminar freak eres tú, bueno. Hilda. Hilda, my friend. Oiga, Leo, le voy a contar una cosa, pero es por tu bien. ¿Sabes qué se lo estoy diciendo yo? ¿Qué será? O sea, que hay un man que lo tenga. Hostia, aquí, donde lo vea, lo casca de uno. ¿Sí? ¿Quién? El santiriarte, el man, man, gaisen, hijo de los uriniarte. El man está que lo casca a usted. ¿Y eso cómo, por qué, o qué? Usted no se entero que, hermano, alguien llegó y le chuzó las cuatro santas del carro. Y agarró y le rayó todo el carro, pero oye, ¿cómo se lo rayó? Mejor dicho, se lo rayó fijo con una de esas, esas, en las chiquitas, las... Las navajas, como la del tío Mario con que se arreglaba las uñas. Una de esas, sí. Sí, claro. ¿Y no sería usted más bien, mamita, la que le rayó el carro, eh? ¿Yo? ¿Le estoy como a decir que yo voy a hacer una cosa de esas? Ay, pues porque yo a usted la distingo desde que somos chiquiticos. Usted le hacen cualquier crabonada y usted ya de una está haciendo cualquier cantidad de estupideces. Ay, bueno, usted me vio, ¿qué? No, no la vi, mamita, pero la conozco. ¿Usted se acuerda cuando estábamos en el colegio que nos llamaron que usted estaba en kinder y la suspendieron un mes? Que cogió a la niña de adelante, ¿cuál era que llamaba? Paola, la gorda, así que tenía las trencitas, esto llegó con una tigera y ching, ching, la dejó calma. ¿Y todo por qué? Porque la miró mal. Yo conozco mi ganado, mamita. Hasta, Paola, es que todavía me acuerdo y me da ganas de que es donde la vea la vieja, ya grande, la reconozca a la casca.